Hey, que onda? Bienvenidos una vez más aquí en mi canal y el día de hoy vengo con el unboxing y revisión de menú a la película de Sin Remordimientos Una película que está oportunizada por Michael B. Jordan y que tiene muchísima acción y se la recomiendo muchísimo Así que pues bueno, sin más que agregar ya comencemos bien con este video Y si, aquí está esta película, por un momento pensé que no iba a salir en formato físico porque pues esta película prácticamente salió en streaming Específicamente en la plataforma de Prime Video, así que pues bueno, aquí tenemos esta edición en Blu-ray sencilla Y pues bueno, vamos a retirarle el plástico Aquí tenemos esta portada en donde podemos ver el protagonista de esta historia Aquí también a los personajes secundarios Después aquí tenemos el título El logo de Paramount Y tenemos aquí la palabra de acción Que es el género prácticamente de esta película Y después aquí en la contraportada tenemos una sinopsis Después tenemos de igual manera a los personajes principales Características especiales Y esto venía haciendo De todos modos ahorita les voy a mostrar pues el disco, la revisión como tal Y tenemos algunas capturas de pantalla De igual manera, me gusta mucho como es que quedó distribuido todo Se me era muy cool Y después aquí tenemos los créditos Son muchísimos nombres los que nos vienen presentando Y miren aquí está el logotipo de Amazon Studios Que les digo, se estrenó prácticamente en la plataforma Ya que pues originalmente se iba a estrenar en cines Pero por lo de la pandemia pues ya la tuvieron que estrenar en esta plataforma Que se la vendió de hecho Paramount a Amazon Tenemos aquí los idiomas Que está en español, francés y polaco en 5.1 También en DTS HD inglés Y subtítulos en inglés, español, portugués, alemán, italiano y polaco Tenemos que está distribuida por Cinecolor Y creo que vendría siendo lo más importante Miren aquí tenemos la leyenda de privacidad Y vamos a checar el arte El serigrafiado del disco Y miren prácticamente es un fondo blanco Como tal Pareciera que es gris aquí en el video Pero no, si es blanco Con el título de la película Bueno prácticamente el título también es de Tom Clancy Sin remordimientos Y tenemos que se especifica el largometraje O sea la película Y el material extra Y algunos logotipos Así que pues bueno Vamos a ir a la respectiva revisión del disco Y ya estamos aquí en el menú de la película Con esta imagen estática Me gusta mucho el fondo Ese degradado Entre el verde y el anaranjado rojizo Y tenemos ahí la barra del menú En donde podemos ver darle play El settings Después las escenas Y los extras Vamos primero aquí a la configuración Tenemos todo el listado de los idiomas Tanto está el inglés DTS HD en 5.1 El español de España El latino Francés, italiano, japonés Muchísimos idiomas la verdad Y ya del otro lado tenemos los respectivos subtítulos De igual manera De igual manera un gran listado Tenemos el español latino El de España El inglés para los que no pueden oír Entre muchos otros Chequeamos ahora las escenas Y tenemos escena de la 1 a la 5 Después ahí arribita podemos Seguirle a la escena De la 6 a la 10 Y por último De la 11 a la 12 Contando los créditos finales Nada más que ahí no se logra ver en la miniatura Después chequeemos Lo de los extras Y serían únicamente Estas 4 cosas Estilizado Vamos con el primer clip Y vendría siendo Una duración de 13 minutos Con 3 segundos Y si se pueden activar Los respectivos subtítulos Si Ahí está Para los que no podamos entender Completamente El inglés del todo Pues ahí están Los respectivos subtítulos Y este clip Vendría siendo Pues sí Complementando Entrevistas De los productores Directores E incluso también Ahí agregando comentarios De las novelas Porque pues esta película Está basada Pues en las novelas Que salieron hace muchísimos años Vamos a darle Atrás Para checar el siguiente clip Y este clip Tiene una duración De 12 minutos Con 10 segundos Que prácticamente Van 25 De material extra Creo que está muy bien Y viene siendo Pues sí Detrás de cámaras En revistas Por parte de los realizadores Pareciera que fuera Una película bélica La disfruté muchísimo La verdad Ya que tiene muchísima acción Y va directo al grano Pero bueno Ahí está Algunos Algunas capturas de pantalla Del material extra Regresamos Y checamos El tercer clip Tiene una duración De 14 minutos Con 12 segundos Y prácticamente Si este clip Vende siendo Escenas de riesgo De hecho Ahí podemos ver El doble Del actor Michael B. Jordan Incluso también En alguna escena Si se puede ver Como es que entra El actor Y ahí lo pueden observar Como es que Si se mete al carro Que se está pues Incendiando prácticamente Y también Va a estar complementada Por parte de Entrevistas De los realizadores Del director Y si vamos A regresarnos Al menú Del material Y chequemos Por último Este clip Que tiene una duración De 8 minutos Si no estoy mal El material extra Tiene una duración En total Como de 38 minutos 40 aproximadamente Creo que vale Totalmente la pena Hacer una edición Sencilla De hecho Lo vale Esta película Es buena De principio a fin Para los que no la han visto Pues ahí la pueden ver En Prime Video Y si les gusta La pueden agregar A su colección Y este clip Prácticamente trata Sobre el set De rodaje El lugar que ocuparon En la mayoría De la película Y bueno Prácticamente Eso ha sido todo Por el video de hoy Por el unboxing De la película Sin remordimientos Una película Les digo Que tiene muchísima Acción De principio a fin No les comento Nada No les revelo más Porque pues Podría considerarse Spoilers Ya que desde el comienzo Pues si Comienza como tal La trama Entonces si Vale totalmente La pena de ver Y de agregar De mi parte Eso es todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse A mi canal Para más videos Activando también La campana De las notificaciones Y seguirme En mis redes sociales Me pueden encontrar Como El Mundo de Jera Tanto en Facebook Twitter Instagram Y Tik Tok Y yo os estaré viendo En la próxima En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!